Hoy te vinimos a ver, Cano, de corazón, como siempre. Ya nos cargamos a Razi, nos cargamos a Unión, nos cargamos a Rafaela, y River no puede ser las opciones, así que la mejore y confiado 100% en el equipo. Por segunda vez lo va a ver con River, mi papá. Por segunda vez en su vida. Sarmiento, es el segundo partido que lo voy a ver jugar a Sarmiento con River. ¡Muchas miembros! En definitiva, estamos hoy acá con fuerza. Decimos que esta adversidad nos hace mucho más fuertes y estamos muy confiados en nuestro equipo. Hicimos como 24 horas, él de la panza, ya que es Sarmiento. Le vamos en el primer partido en su. Me emociona mucho porque entre los tres siempre disfrutamos a su oficina para seguir nuestra pasión. Y él es de la panza, ya que es un Sarmiento y él es la cábala, por eso hicimos de todo para él. ¡Quiero tomar todo el día! ¡El recano es una enfermedad! Mi botero, voy a morir de sargento La guerrilla de mi vida, quiero tomar todo el día Histórica participación en la Copa Argentina Cerró Sarmiento Resistencia este domingo Enfrentando y cayendo 3 a 1 ante River en Mendoza por los cuartos de final Aunque la primera clara del partido va a ser para el equipo del Federal A Recibía el tanque Silva solo en el área Sombrerito amallada y cuando quedaba solito ante Armani No pudo definir el delantero Seguramente estará lamentándose todavía esta chance desperdiciada Porque claro, un equipo de la Superliga y un grande como River No podés perdonar, en este caso no pudo el delantero Y a los 25 minutos iba a abrir el marcador El equipo millonario, pase fallido de justa atrás Recibe Quintero, un enganche, deja de esparramado a Carrera Y el gol, el 1 a 0 para el equipo millonario, bicampeón del certamen Hace 3 años no pierde River por Copa Argentina y ahora busca el tricampeonato Para clasificar a la próxima Copa Libertadores De esta manera llegaba el 1 a 0 a los 25 minutos Una gran definición de Quintero, golazo del colombiano Y a los 34 iba a aparecer otro colombiano, Santos Borré Solito quedó tras esta habilitación de Escoco Ante Carrera, poco pudo hacer el arquero Y de esta manera parecía que sentenciaba la historia River 34 minutos del primer tiempo 2 a 0 en el estadio Malvinas Sin embargo, a los 43 iba a descontar Sarmiento Penal de casco a Rodrigo Castro Para el árbitro Espinoza sí, para nosotros no Se deja caer el jugador de Sarmiento Y producto de esta situación iba a aparecer el tanque Silva Que ahora sí no perdonaba Descontaba, llegaba a su quinto tanto en el certamen Y es goleador Silva en este torneo junto a Héctor Rueda de Deportivo Rincón Con el agregado, claro, ya que Silva marcó 3 de sus 5 goles en fase final Ante Unión, Atlético de Rafaela y ahora ante River En el segundo tiempo, 77 minutos El 3 a 1 que liquidaba la historia nuevamente Quintero Tras un pase de Rodrigo Mora que estaba adelantado Ahí lo vemos, el pase de De La Cruz Está adelantado el uruguayo Quien luego termina habilitando a Quintero Segundo gol polémico del partido El primero del penal que habíamos visto Y en este caso el 3 a 1 La calentura de Valdez, técnico de Sarmiento Ahí lo escuchamos por alguna que otra ocasión polémica del partido Incluyendo obviamente este gol Se iba expulsado De todas maneras, gran copa argentina para Sarmiento Que llegó a cuartos de final Eliminó a dos equipos de primera Eliminó a Atlético de Rafaela Y ante River dejó un digno papel En los goles de ellos tuvimos equivocación nosotros Teníamos bien planteado el partido Pero bueno, es así a estos jugadores de altísimo nivel Le das una y dos Y bueno, la mandan a guardar ¿Qué va a ser? Me fui muy enojado porque en el tercer gol No hay un solo jugador Sino cuatro jugadores adelantados Y bueno, a cualquiera le puede pasar Pido las disculpas del caso Pero me molestó mucho la actitud del cuarto árbitro Que permanentemente no podíamos ni hablar Y nos estaba hostigando Pero bueno, son cosas del fútbol Ya pasó Felicitarlo a River Es un justo ganador Y bueno, satisfecho por lo hecho por mi equipo ¿Qué le decía el cuarto árbitro? No, que no podía hablar Porque lo iba a poner Y había cámara y demás cosas Y bueno, creo que el trato tiene que ser parejo para todos Esto fue un sueño Hasta acá terminó este sueño Pero bueno, nos vamos dignamente Nos vamos felices a casa De haber participado de un torneo Donde entramos con la ilusión De hacer un buen campeonato Y lo hemos conseguido Y hoy no fue la excepción Creo que jugamos un gran partido Un gran nivel para nosotros Y obviamente, ustedes sabrán Enfrentamos a un grande Y todas las felicitaciones para el River Que fue un justo campeón Y así siguen los cuartos de final De la Copa Argentina-Central-Córdoba Hoy en la B nacional Pero clasificado desde el Federal A Este certamen En cuartos de final enfrentará Gimnasia el ganador irante River Por la otra llave San Lorenzo-Temperley Y el clásico rosarino Newells-Rosario-Central ¡Suscríbete al canal!